Este grupo de asambleístas estatales se reunió con el vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, para hablar sobre la situación migratoria de nuestros compatriotas que viven en el estado de California, en Estados Unidos. El tema migratorio y para ver cómo las personas que están bajo DACA y TPS puedan recibir algún apoyo allá y nosotros regresar a nuestro país para tratar estos temas con nuestros legisladores. Después de la suspensión del TPS, estos asambleístas se comprometieron a dar un espaldarazo a los más de 49 mil salvadoreños radicados en ese estado. No pierdan la fe. Vamos a defender a nuestros inmigrantes y estamos con ustedes y lucharemos por sus derechos. Una nueva legislación que le pedirá al presupuesto de nuestro estado 10 millones de dólares en un fondo especial para poder ayudar a la comunidad salvadoreña ahorita que tiene TPS. Dicen que defenderán a capa y espada ante su gobierno los derechos de los migrantes salvadoreños. Vamos a trabajar muy fuerte en dirección contraria a la que está llevando el gobierno federal de los Estados Unidos para trabajar para estas familias y todos los californianos para el bien de su progreso. Por su parte, el vicepresidente Oscar Ortiz expuso a esta comitiva estadounidense los avances en algunos temas de país. Más seguridad a nuestras familias, a nuestras comunidades, toda la reingeniería que estamos haciendo en el sistema penitenciario. Esta delegación regresará a Estados Unidos con una visión diferente de las necesidades de El Salvador para apoyar a nuestros con nacionales. Carlos Lima, Telenoticias 21.